Ya estoy grabando Se ponen en el cañón Se ponen en el cañón Saben del peligro Ya están bien curtidos Que si están aquí Los que se atraviesan tumban Las gracias que me van Y a los del gobierno Nos quieren poparlos Si escuchan disparos Corren para otro lado Si les pagan No piensan con nada La vida no está Y no recujen motores Y cabalos comandos En la vida no está pegando O para del lado Pero para del lado Si la vida no está pegando Allá... ¿Que la vida no está pegando? Llevo suerte no padecando Calan... ¡Fuerte lo que sea!